Son la clave, la caballería. Buah, si este castillo ya es jodido de atacar, la siguiente mejora como debe ser. Ya, no sé, es espacio inútil que no puedes cubrir. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos la de antes? Bueno, la caballería tendrás que tenerla afuera, ¿no? La caballería, no, no hace falta. La voy a poner en el medio y por donde no vengan la saco por ahí. A ver, squad, tío, no sé a qué darte. Vamos a coger a todos, vamos a ponerlos ahí. Voy a ordenarlo todo y luego te los doy. Ok. Solo tiran los de la primera línea, ¿verdad? Sí. Pues déjame que los coloque primero. La segunda está para... ...coger la posición de los muertos. ¿Cómo lo has puesto en fila de uno? Ah, que te mola, ¿eh? Eso es porque yo juego a Rome. Vamos a ponerlo aquí. Pero no están muy atrás. Vale. Es ahí, luego este aquí. Momento, estos están demasiado tirados, para mi gusto, mejor. Vamos a... Es que no sé, así, en cuanto les pegue un tiro a alguno... Pues por eso voy a poner a un puñado de reservas, hombre, tranquilo. Ah, sí. Este ya está. Y ahora le vas. Le vas a muerte. Las levas sustituyen, se ponen atrás. Para que los tiradores estén justo alante. Que sean los que disparen mayormente. Si van muriendo, pues los demás... Pues les dan reserva. Te dejo a ti... A todos los... Los fogonazos, ¿vale? Te encargas tú de ellos. Yo me encargo de los melee. Y melee, vamos. ¡Eh, no! Que mi general ya tiene revolvers. ¡Uh! ¡Qué puta madre! Vale, vamos a hacer la de antes. Va a ser a Meiji. Los de arriba, ¿no? Sí, todos los de arriba son tuyos. Y yo voy a hacer la defensa aquí, basta. Que ya sabes que va cojonuda. No. Hay que hacerlo ahí. Me sobra este. Que va a estar arriba. Y la caballería aquí. Esperando órdenes. ¡Comenzamos! ¡Hostia! Que van todos por ahí. Buah, me lo han puesto tirado. Bueno, ordenalos como tú veas. Buah, los tiradores se me van a poner las botas, tío. Es que ya llegan los mamones. Es que es una pasada. Y encima es que tienen buena puntería, que es lo que me fascina. ¡Oh! Dios, que se cargaron un buen puñado, ¿eh? Así de... De una andanada. Que ya tienen en la mitad de moral. A la pobre tropa. Buah, estos no me van a durar un carajo. No, me van a durar un carajo. Estos tíos. Yo creo que concentraron todas sus fuerzas. Porque si no... Dirán... Vamos a recibir más bajas por minuto. Y si nos esparcimos. Así por lo menos van a mantener la moral. Otra cosa no, pero la moral la van a mantener y mucho. Deberías concentrar más tus fuerzas, me parece. Estoy moviendo todos los tiradores hacia el lado. Porque es que... Sí que se va a liar parda, ¿eh? Aquí. Es más, te digo... Igual, si me dejas a mí las levas y las saco fuera... O las coges tú y las sacas fuera y yo te cubro con la caballería, ¿sabes? Para tener más... Más bajas. Total, las levas te sobran ahora mismo. Y así pues cubrimos este flanco y hacemos más, básicamente. ¡Madre mía! ¿Cómo matan, chaval? Los tiradores. ¿Qué, qué, qué, qué viniste a comprar los virgen chanda? ¡Qué buenos son! Hombre, a melee deben ser la peste, pero... Para defender estas ciudades son un desmadre. Creo que te voy a tener que reclutar un puñado más. ¿Cómo los mueves en el muro para que ocupen solo en línea? Los arrastras. Como en el Rome 2. Ah, vale. Bueno, en el Rome 2 ahí, aparte de eso, se pueden hacer otro puñado de cosas más, pero... Eso es básicamente. Voy a intentar un ataque de caballero. A ver qué tal sale. Voy a bajar a un grupo de alguien. Sí, la verdad es que te sale rentable. Yo creo que voy a sacar de ahí a las levas porque... No, no, no hacen nada ahí. Madre mía. El desastros les voy a hacer. Bueno, les jodí la carga. Vamos a hacer la enero. Ah, me estás bloqueando. ¿Cómo que te estoy bloqueando? ¿Que no te dejo disparar o qué? No, lo que estás moviendo allí. Que justo estás subiendo tú. Ah, vale. Las levas esas. Madre azaceles, estoy haciendo el destrozo aquí, eh. Vamos a retroceder ya. Aquí viene el subgeneral. El subgeneral es un pollo. Deja las levas ahí arriba, que parece que van a ser. Subir por aquí. Mira lo de bien eso, anda. ¿Subir de qué? Si van a morir todos. Cruelmente. Ya están llegando los otros. A disparar desde el lado. Colocaos, no os paréis. Esos que se giren. Y estos que... Crucen. Vamos, levas. Vamos, levas. Ponos en el altillo. Igual, sacrifico un poco a mi caballería, pero... La verdad es que va a valer la pena. Ahora, ya están disparando de todos lados los otros. Esto está acabado. El problema es que sus generales tienen 60 personitas ahí. Y eso me va a joder la caballería. Huye, huye, caballo, huye. Servirás mejor de otra manera. Mierda, su caballería es buena, eh. Pensaba que iban a ser de 30 o así, pero son 60. Madre mía. Es una unidad de caballería entera. Ahora me arrepiento de haber sacado la caballería, tío. Huye. Huye, Willy. 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 Bueno, caballería. Te recordaremos. Coño, el que está peor creo que va a ser el único que sobreviva. Hay que joderse, eh. Vale, ya se retira uno. Bien. Retírate tú también. Vamos. Retírate. Bien. Bien. Estáis haciendo fuego, amigo, ¿verdad? Vale, pero no mucho. Dios. La caballería que había ido por ahí corriendo. Caballo suiz. ¿Cómo es para que huyan del todo? La banderita. Ya sí, pero no me deja darle. Control F5. Ya no me deja darle. Pues nada, voy a marearlos. Que no se diga. Hombre, he recuperado a unos. Huye. Huye. Huye, Willy. Hostia, que vienen la hostia de ellos a por mí. Vale, ¿no? Ya está. Se rinden. He puesto los tiradores abajo. Qué basto eres. Qué cruel persona. Poner los tiradores abajo ha sido cruel por tu parte. Mira cómo caen los caballos. Dios. Es que... Es que son muy buenos, eh. Son muy buenos. Me encantan. Voy a fichar más de esos. Lo mejor es que no sé cómo me las he apañado para no perder la caballería. Sí, porque tienes una caballería ahí abajo. Es que he hecho todo lo habido y por haber para no perder caballería. Lo mejor es que siguen vacilantes y no va a acabar la batalla hasta que esos que me persiguen se rindan. O sea que podemos perseguir y todo. Y tengo unos caballos persiguiendo, o sea que se lo están pasando teta. Estos van a coger bastante experiencia, me parece. ¿Quiénes están disparando estos? Yo no sé quién disparan. Si no queda nadie, al tiro. Jugando al pilla-pilla. Espera, eh. Atento a los... Atento a los... A los... A las levas y a los tiradores. Ponlos para hacer un rollo de fusilamiento aquí en cuanto suban. Va a ser... Va a ser genial. Ahí está. Vamos a llegar rápido, por el amor de Dios. Caballería, corred, pero no corráis demasiado. Y mis otros caballos ya tienen dos de experiencia. Se lo están pasando. No, no muráis. No, no muráis. No, ¿qué vais a hacer? ¡Que huyan! Retroceded. Retroceded. ¿Qué vais a hacer? Mierda, hicieron que huya. Los hicieron huir. Ya no sirve. Estuvo bien lo de los tiradores. Nota mental. Tener mínimo cinco. ¡Bastó! ¿Cuántos se cargaron los tiradores? Que no lo vi. No lo he visto. Hubiera sido una estadística divertida de ver, me parece. Vamos a ver, resumen. A ver, ¿puedo subir ya las tasas, por favor? ¡Sí! Eh, ya estoy importando de Estados Unidos, es cierto. Por eso estoy ganando tanta pasta. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Bueno, tampoco me están dando mucho. Entre todos, no llegará ni a quinientos. Pero ya puedo hacerle al cotón. Al cotón, al cotón. A ver, voy a cambiar esto. Uh, distrito británico, marines reales. Venga, cinco planes, acabo de encontrar. ¿Qué es mejor? ¿Marines, infantería marina, marines reales? O sea, ¿Estados Unidos, Francia o Reino Unido? No lo sé. Solo cambia el estilo, realmente. Eh, Estados Unidos es una ruta menos comercial. Al igual que... Con... Inglaterra. Francia da más rutas comerciales. No sé qué debe tener malo, Francia. Para que todo lo demás sea lo mismo. Creo que les voy a ir declarando la guerra a estos de aquí de la isla, ¿eh? Necesito un evento. Producción capitalista. Eh, es el taller de artesanía lo que se puede cambiar a lo de algodón, ¿verdad? Sí. Vale, bien. Oh, sí, ya puedo hacer el de algodón, tío. Eh, ¿qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? ¿De declarar la guerra al de la islita? Como las lías, ¿eh? Y venga, es casi tiempo que no tenemos una batalla naval. No, pero tenías que haberme esperado, tío, a mi flota. Que te doy el barco pequeñito, ¿no? Eh, no, no, por Dios, no. ¿Qué es un coñazo ir solo con un cañón por la vida? Bah, tío, teníamos que haber esperado a mi flota. ¿Reales o marina? Dicen por tu chata. ¿Marines reales o marina? Infantería marina, que es la francesa, supongo. Pues no sé, la infantería marina, supongo, porque... Los franceses dan una ruta comercial más, o sea que...